Monseñor Marco Pastraro, obispo de Asti, dirigirá unas palabras al Santo Padre. Santo Padre, al final de esta celebración eucarística, quisiera agradecerle en nombre de toda la comunidad de Asti por este encuentro que tanto hemos esperado. Cuando usted fue elegido Papa, esa tarde dijo que había sido traído desde casi el fin del mundo. Hoy, quizás con un poco de orgullo, nos gusta pensar que Asti, la tierra de sus raíces familiares, podría ser el principio del mundo. Y realmente lo es, porque aquí con usted hemos renovado las raíces de nuestra fe. La eucaristía, la palabra de Dios, el ministerio petrino que usted ejercita, la fraternidad que nos hace comunidad, la presencia de los enfermos, de los pobres que son carne de Cristo. Todo nos habla de la presencia de Jesús entre nosotros, de ese Jesús con el que siempre nace y renace la alegría. Aquí desde el principio del mundo, hoy renovamos nuestro compromiso misionero de llevar la alegría del Evangelio hasta el fin del mundo, a todas las periferias esenciales que encontramos. Gracias de todo corazón por su presencia entre nosotros y por el tiempo que nos ha concedido. Gracias por confirmarnos en la fe y por el cariño tan especial que nos ha reservado. Gracias por su visita y regresa cuando quiera, esta es su ciudad. Mientras tanto nosotros seguiremos rezando por usted. Gracias Santo Padre. Este ha sido el saludo de Monseñor Marco Pastraro, obispo de Asti, que ha saludado al Papa Francisco y el Santo Padre hace entrega de un presente para la diócesis, un cáliz que se quedará en la diócesis de Asti para poder celebrar la eucaristía. El obispo recibe este regalo del Papa Francisco para toda la diócesis de Asti. A continuación escuchemos su alocución antes del ángelus. Dice que Asti es el inicio del mundo. Es valiente este obispo para decir que Asti es el inicio del mundo. Al final de esta celebración deseo expresar mi agradecimiento a la diócesis, a la provincia y a la ciudad de Asti. Gracias por la acogida entusiasta que me han ofrecido. También estoy muy agradecido a las autoridades civiles y religiosas por los preparativos que han hecho posible esta deseada visita. A la fama, probablemente así. En dialecto piemontés les digo que ha sido un placer encontrarme con ustedes. Y desearles que vaya bien. Me gustaría dirigir también un pensamiento y un abrazo especial a los jóvenes por haber venido tan numerosos hoy. Desde el año pasado la Jornada Mundial de la Juventud se celebra en las iglesias particulares, precisamente en la Salonidad de Cristo Rey. El tema, el mismo que es de la JMJ de Lisboa, al que los invito nuevamente a participar, es María se levantó y partió sin demora. La Virgen hizo esto cuando era joven y nos dice que el secreto para mantenerse jóvenes está precisamente en esos dos verbos. Levantarse y partir. A mí me gusta pensar a la Virgen que sale deprisa, que iba deprisa. Muchas veces yo rezo a ella. Apúrate para que resolvas este problema. Levantarse y partir. No quedarse quietos a pensar en uno mismo, desperdiciando la vida tras comodidades y últimas modas. Sino, mirando hacia lo alto, ponerse en camino, salir de los propios miedos para tender la mano a quien lo necesita. Y hoy hacen falta jóvenes realmente transgresores. Jóvenes realmente transgresores. No conformistas, que no sean esclavos del móvil, sino que cambien el mundo como María. Llevando a Jesús a los demás, cuidando a los demás, construyendo comunidades fraternas con los demás, realizando sueños de paz. Nuestro tiempo está viviendo una carestía de paz. Estamos viviendo una carestía de paz. Pensemos en los muchos lugares del mundo asolados por la guerra, en particular en la martirizada Ucrania. Esforcémonos y sigamos rezando por la paz. Y ahora también recemos por las víctimas de las familias que se vio en un campo de refugiados en Gaza, en Palestina, donde han muerto también muchos niños. Que el Señor reciba en el cielo a los que han perdido la vista. Y concede a la población que ha sufrido tanto por tantos años de conflicto. Invoquemos ahora a la reina de la paz. A la Virgen a la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella encomiendo sus familias, los enfermos y cada uno de ustedes, con las preocupaciones y las buenas intenciones que llevan en el corazón. Y ahora recemos todos juntos el ángel. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. A ella en la que está dedicada esta hermosa catedral. En un ser de la lucha que eres. Requierda un contacto. Amén. Ahora nos disponemos para recibir la bendición del Papa Francisco. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra vida, andate en paz. Veníamos para el cielo. Con el saludo litúrgico de este diácono que nos envía. Y al dar gracias a Dios, concluye la celebración eucarística que el Papa Francisco ha presidido aquí en la diócesis de Asti. Con ocasión de la visita que ha realizado a esta diócesis y también a la familia que tiene en esta región del norte de Italia. Ha sido, como ha dicho el Obispo en sus palabras de agradecimiento, una visita muy esperada. Una visita que lo esperaban desde el tiempo que fue elegido como Papa. Toda la comunidad eclesial diocesana de Asti se ha preparado para este encuentro con el Obispo de Roma para poder ser fortalecidos en la fe y poder tener esa cercanía de el Santo Padre. El Santo Padre ha tenido palabras acogedoras y sobre todo cercanas con toda la población, toda la comunidad diocesana de Asti. En su homilía los ha invitado a elegir el camino del buen ladrón, a acercarse a Dios y a practicar esa oración constante pidiendo al Señor lo que pidió el buen ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, esa petición dirigida a Jesucristo, Rey del Universo, en el día en el cual la Iglesia cierra el año litúrgico, en el día en el cual la Iglesia termina de haber meditado por un año la vida, la pasión, el anuncio de la palabra del Señor a lo largo de toda la liturgia. Y también en el día en el cual el Papa Francisco ha recordado que se vive de manera particular la celebración de la jornada mundial de la juventud a nivel diocesano, invitando a los jóvenes a ser valientes y invitando a los jóvenes como María a cambiar el mundo. Lo ha dicho en el Ángelus, diciendo que el mundo necesita de jóvenes, entre comillas, transgresores, que no se conformen, que no sean conformistas y que vayan más allá para que este mundo pueda cambiar. Esta es la invitación del Papa el día de hoy a los jóvenes que celebran la jornada mundial de la juventud a nivel diocesano. Y finalmente en el Ángelus también ha pedido que le demos oraciones por la martirizada Ucrania y por las víctimas del campo de concentración en Gaza, donde han muerto también muchos niños. Ha sido un gusto poder llevarles a ustedes estas imágenes desde Asti, a nombre de Renato Martínez y todos los integrantes de Vatican News en Español. Les agradecemos por haber estado con nosotros y los invitamos a estar en sintonía a través de nuestro portal. Que tengan un buen domingo. Laudetus Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudetus Jesucristo. Laudetus Jesucristo. Laudetus Jesucristo. Laudetus Jesucristo.